bueno amigos de youtube aquí les traigo un nuevo vídeo hoy les traigo el altavoz de la marca 2 en esta ocasión es el modelo zoombox xl que es el modelo más grande que hay este altavoz ya es algo viejito ya tiene varios años pero por el precio que tiene es una de las mejores opciones que podemos tener para hoy como podemos ver tiene una salida de 32 watts tiene 10 horas de música continua entrada auxiliar y podemos hacer incluso modo estereofónico el bluetooth 4.2 no hay problema por eso ya que este altavoz cuenta con 20 metros de alcance y aún cuenta con tarjeta microsd por aquí algunas funciones aquí les pongo las especificaciones de este altavoz por si alguien quiere ponerle pause aquí se las muestro para que las vean detalladamente vamos a ver que en el interior del altavoz como podemos observar ya corte los sellos de seguridad esto lo que tiene en el interior aquí podemos ver que trae una caja con algunos accesorios voy a sacar el altavoz para no perder demasiado tiempo y no hacer tan largo este vídeo en la descripción del vídeo dejaré el link de compra que es el precio más accesible más económico y de envío de inmediato vamos a hacer todo esto para un lado para no perder tanto tiempo en el unboxing de este altavoz bueno amigos como podemos observar en el interior cuenta con un cable de 3.5 milímetros jack bueno como podemos ver aquí trae un cargador para alimentar la batería interna este cargador utiliza 12 voltios 2.5 amperes para cargar la batería este cargador es muy parecido al del sony xv42 aquí podemos ver la entrada bueno como podemos ver aquí se logra ver ya el altavoz el altavoz tiene 30 centímetros de largo bueno amigos ahora vamos a ver cuáles son las funciones que trae ese altavoz por la parte de arriba como podemos observar trae el botón de power para encenderlo y apagarlo únicamente lo mantenemos presionado aquí podemos ver que se ilumina el led en color azul este led cuando empieza a parpadear quiere decir que este altavoz se encuentra listo para emparejarse con cualquier dispositivo la siguiente tecla que tiene la letra M es para cambiar de bluetooth, entrada auxiliar, tarjeta micro SD pero van a cambiar únicamente cuando se encuentren conectados ya sea una auxiliar, una tarjeta micro SD o la función de bluetooth con esta tecla se va a ir presionando y va a ir cambiando de función en función en este caso ahorita no lo hace porque no está conectado nada las siguientes teclas pues no tienen tanto de qué hablar es para disminuir volumen, aumentar volumen retrasar una melodía, play pausa y adelantar a la siguiente melodía este altavoz tiene un largo de 30 centímetros por 12 centímetros de alto y por una profundidad de 6 centímetros por la parte de atrás podemos observar que tiene la entrada de alimentación que es de 12 voltios 2.5 amperes entrada auxiliar y la tarjeta micro SD por los costados ya no hay más cosas aquí podemos ver que tiene un gofer tiene dos medios en esta parte de arriba y en esta parte de abajo en esta parte de aquí tiene dos radiadores pasivos este altavoz no tiene mucho de qué hablar el sonido tiene un rango de frecuencia de 40 hercios a 20 kilohercios el bluetooth 20 metros de alcance una de las cosas que si tiene ese altavoz es de que si tienes o te agrada mucho la música que viene siendo metálica, salsa o ese estilo de música este altavoz tiene unos medios altos muy potentes lo cual te ayudarán a apreciar mucho esta música e incluso en el exterior bueno amigos de youtube ahora les haré la prueba de sonido como pueden observar ya retiré la parrilla es muy fácil de quitarla aquí pueden observar que tiene sus dos medios o tweeter y aquí tiene su gofer tiene sus dos radiadores pasivos los que ayudan a generar una frecuencia mejor para el bajo este altavoz otra de las cosas que tiene es que hasta ahorita es el único altavoz que he probado y conforme va subiendo el volumen no disminuye el bajo aquí lo vamos a poner esperemos que lo disfruten con audífonos aquí tengo ya la melodía que voy a utilizar en la descripción del vídeo también dejaré la melodía el sonido va a ser como pueden observar neutral todos mis vídeos el sonido es neutral voy a poner el play en la descripción del vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!